Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 en este festival de nada como el ron de la europea, en todas las europeas hasta el 31 de agosto. Ahora vengo a ver este ron mexicano que se llama Envy, usted recordará que el año pasado comentamos de él, el único ron que yo conozco hecho, nacido, laborado totalmente en México, pero además un ron blanco con una llamativa botella de fondo verde. Rodrigo Moncada está con nosotros y vamos a retomar lo que platicamos la última vez, Rodrigo, un ron muy original que para empezar la distinción se lo da el que es mexicano. Así es Eddie, antes que nada muchas gracias por tu tiempo, saludos a ti y al público, sí como lo comentábamos desde hace tiempo, ya este es el segundo año que estamos en este festival, es un ron 100% mexicano, es un diferenciador muy grande a comparación de los que estamos aquí degustando. Esto nace, como tú dices, es un proyecto que nace 100% en México, de inversores mexicanos, de accionistas mexicanos y que eso lo hace mucho, muy atractivo. Además un ron blanco no tenemos otra presentación, creemos que para el paladar mexicano lo que más ha gustado y siempre ha gustado es el ron blanco y esa fue la apuesta que nosotros quisimos hacer, tirándole mucho al sabor y al paladar que busca la gente aquí en México. ¿Qué nos encontramos en este ron a diferencia de todos? Pues mira, este ron, aunque es blanco, tiene meses en barrica y pasa por un filtro de carbón activado. Tenemos de 10 a 12 meses en barrica, tenemos barrica de bourbon y tenemos barrica de coñac, 10 meses la de bourbon, 12 meses la de coñac, después de eso pasa por un filtro de carbón que le vuelve a dar el cristalino aquí. Entonces estás hablando de que es un ron blanco pero con características y sabores de barrica de bourbon y barrica de coñac. ¿Y qué voy a probar hoy? ¿Qué me van a preparar aquí el compañero? ¿Cómo te llamas? Jorge Peña. ¿Qué vas a prepararnos? Te puedo preparar un mojito o si no, un cuba libre. Pues a ver, un mojito. Claro que sí. Prefiero el mojito que me parece más original. ¿Y qué le vas echando? ¿Le puedes poner el micrófono? Claro que sí, Eddie. Le voy a poner una rodaja de limón. Es un mojito Envy. Envy, exacto. Un poquito de azúcar moscabado. ¿Por qué moscabado? Es azúcar sin refinar. Prácticamente después de que se extrae el azúcar, cuando se extrae la melaza, este es el color que debe tener el azúcar, principalmente. Un poco de gotas de jugo de limón. Limón clásico sin hueso. Sí. Y luego... Sí, ya. Vamos a macerar un poco. Macerar es apretarlo, apachurrarlo. El limón con la hierbabuena aumenta. ¿Yerbabuena? Yerbabuena, azúcar y limón. Bien apachurrado con un palito de madera. Tiene que ser de madera para que no oxide, porque si fuera de acero oxidaría inmediatamente la hierbabuena. ¿Dos onzas de Ron Envy? Dos onzas, son dos Jiggers de la parte más baja de este ron blanco mexicano. ¿Dónde nace este ron, Rodrigo? Este lo empezamos a hacer en Veracruz, en la parte de... con el deshielo del pico de Orizaba. El agua que caía. Parte importantísima del ron es el agua, como tú bien sabes. Y el deshielo del pico de Orizaba llegaba a los pozos de donde estaba la destilería que estábamos trabajando. Y eso lo hace realmente un ron único y un sabor único en el agua. Entonces lo hacemos realmente... está hecho en Veracruz. ¿Y ahora qué le puso aquí el maestro? Un poco de agua mineral. Termino con un poquito más de azúcar, solo para darle un toque más dulce. Nada más después de apachurrarlo. Agua mineral, dos onzas de ron. Y terminamos con una rodaja de limón. A ver... Este mojito que vas a probar, Eddy, es una bebida obviamente muy refrescante para este color. Y el sabor del ron va a hacer que explote mucho más los sabores de la hierbabuena, el azúcar y el limón que tú estás probando. Eso es lo que necesitaba mi querido Lalo Solorza, no pruébalo. Oye Rodrigo, ¿qué vale esta botella aquí en la europea? Mira, en la europea la tenemos en 306 pesos. Con los descuentos que tenemos el día de hoy va a quedar en... 2.54. 2.54, efectivamente. Así es, 2.54 queda. Muy bien. Con el descuento que tenemos con los amigos de la europea por el apoyo que tenemos en este gran festival que hacen cada año. Gracias. Pues muchas felicidades, te quedó muy bueno el mojito. Yo le hubiera puesto un poquito más de ron para que sepa mejor. Y el ron se lo hubiera puesto al final para que te quede el sabor. Hasta arriba, después del agua mineral. Y ¿sabes qué? Le iría muy bien con San Pellegrino. Sería sensacional con San Pellegrino. Te agradezco mucho Rodrigo Moncada. Muchas gracias, Eddy. Gracias. Estamos aquí para servirles. Es el ron Envy en la europea. Y vamos al siguiente ron. Gracias.